Hola que tal mis amigos les habla su servidor Armando Rubio les damos las gracias por permitirnos entrar a los hogares esperemos que usted y su familia esté pasando bien en este fin de semana si nos está viendo el sábado por la mañana bueno pues que bien esté con nosotros por la próxima media hora le tenemos mucha información si por otra parte nos está viendo el domingo por la noche bueno esperemos que esté descansando ya que el día lunes el día de mañana bueno pues ya van a tener que volver a trabajar nuestra invitada el día de hoy ha estado anteriormente aquí inclusive estuvo trabajando aquí en Tyler Miria por un par de años ella bueno es originaria de Puerto Rico lleva once años aquí en el estado de Oklahoma y el el último año ha estado trabajando en la cámara de comercio hispana ella es la vicepresidenta de membresías y eventos ella viene hablándonos acerca de la cámara de comercio hispana y los beneficios que tienen para que usted se una a la cámara de comercio y su negocio pueda prosperar le damos las gracias y la bienvenida a francelis otero francelis gracias por estar con nosotros el día de hoy gracias por invitarme una vez más ya sabes que esta es tu casa y bueno como todos venden aquí a a promover su su negocio su establecimiento y bueno pues esperemos que nos traigan muy buenas noticias de la cámara de comercio hispana ya sabemos que está trabajando para la comunidad pero vamos a hablar un poquito acerca de ellos cuando comenzó la cámara de comercio mira la la cámara de comercio se estableció hace 19 años atrás y inicialmente cuando comenzó era muy pequeño era un grupo pequeño de comerciantes de la ciudad que se unieron para poder promocionar los negocios hispanos acá para ayudar a los negocios hispanos a crecer era muy poco lo que había en aquel tiempo y que y gracias a dios ahora sí estamos grandes hemos crecido bastante claro que sí recuerdo muy bien hace 19 años cuando un caballero vino de dallas a pedir información acerca de la cámara de comercio hispana él traía un negocio de traducciones de idiomas iba a poner un establecimiento aquí en oklahoma city y vino a hablar conmigo acerca de que quería involucrarse en la cámara de comercio hispana en ese tiempo no existía le dije bueno pues desafortunadamente no tenemos una él llegó aquí y fue uno de los bueno fue el pilar de esta cámara de comercio porque ya traía la idea el de dallas de lo que era una cámara de comercio hispana pero eso hace 19 años ha crecido mucho ha ayudado a muchos negocios y bueno aquí está como siempre lista para trabajar cuál es el propósito de la cámara de comercio hispana pues si como le mencioné anteriormente es ayudar a los negocios pequeños a crecer estamos establecidos específicamente para trabajar con la comunidad hispana pero contamos con el apoyo de grandes empresas y grandes organizaciones que nos dan el support y nos permiten seguir laborando por supuesto que ustedes que es lo que hacen dentro de la cámara de comercio tienen clases que es lo que que lo que tienen si mira tenemos diferentes programas actualmente apenas este año comenzamos uno que es un programa para mujeres para ayudar a las mujeres a comenzar su propio negocio también ayudamos a las damos unas clases y tenemos profesionales que son expertos en las diferentes materias que trabajamos para este proyecto y ellos ayudan a la cámara de comercio y todas las mujeres que quieran ser parte de pueden ser parte si usted ha soñado alguna vez con tener su propio negocio es mujer no sabe cómo comenzar ahí estamos nosotros para ayudarle pero si ya usted tiene su negocio y todavía siente que está quizás estancado que ha pensado que va a tener que cerrar porque no ha podido tener las herramientas para poder sacar su negocio adelante también le podemos ayudar eso es uno de los programas que tenemos también tenemos lo que es el programa de manejos de alimentos del departamento de salud en español damos las clases para que usted pueda tener su certificación ya sea porque tiene su propio negocio o porque trabaja para un restaurante que se lo exigen también damos esas clases tenemos clases para los miembros de cómo manejar el sistema que manejamos del chamber master cómo usted puede sacarle ventaja para poder ayudar a su negocio para promocionar más para que nuestro miembro conozca más de su negocio y tenemos también clases ahora estamos trabajando lonches como almuerzos y aprendizaje entonces ahí hablamos de diferentes temas y también incluimos el almuerzo para todos nuestros miembros para que puedan capacitarse y puedan crecer también es muy importante que usted como negociante o usted que piense abrir un negocio bueno pues que se informe más acerca de cómo puede lograrlo ya que ellos están sirviendo a todas aquellas personas que tengan negocio o quieran poner un negocio y cómo lo hacen bueno por medio asesoramiento de personal que tienen ahí capacitado para que usted le digan qué es lo que tiene que hacer para comenzar ese negocio es muy importante además también tienen algunas ferias de trabajo o si hacemos dos ferias de empleo al año en la cámara de comercio hispana y la más grande que está apenas próximo a suceder es en agosto 10 para la expo que también vamos a hablar un poquito más adelante es la feria de trabajo más grande así que si usted está buscando trabajo agosto 10 remington park vaya pase por ahí hay mucho más actividades para disfrutar pero sobre todas las cosas puede conocer empresas que están específicamente a quieren ayudar le quieren ayudar a conseguir el trabajo que usted anda buscando y ese es el lugar eso es el lugar claro que si eso vamos a estar muchos involucrados en eso en la expo que ya se aproxima es una es un lugar que bueno pues usted como negociante quizás le gustaría participar pero bueno a eso vamos a hablar como lo dijo ella más adelante cuál es tu trabajo ahí en dentro de la cámara de comercio pues mira me encargo específicamente todo lo que tiene que haber relacionado con los miembros de la cámara desde comer desde cómo se van a ser miembros de cómo yo los puedo ayudar siempre me reúno con ellos y veo las posibilidades que lo que andan buscando para que para yo poder ayudar a conectarle con otros comerciantes con la comunidad conversión está buscando en usted tiene un negocio donde necesita empleados también le ayudo con eso eso es básicamente mi labor principal pero también me encargo de todo lo que tiene que ver con los eventos planificó los eventos junto con mi equipo de trabajo consigo los los locales y los patrocinadores y pues trato de involucrar a todos nuestros miembros en cada evento claro que si es muy importante que los miembros de las cámaras de comercio ya sea la hispana o las demás que se unan más que vayan atiendan a sus a sus juntas para que puedan ganar ese beneficio porque el beneficio que recibe un negocio de una cámara de comercio es lo que el dueño del negocio pone en la cámara de comercio si usted visita la cámara de comercio si usted atiende a los eventos de la cámara de comercio usted va a recibir esos beneficios usted va a tener más la oportunidad de hablar con más personas de otros negocios que le van a estar dando información o le van a ayudar en su negocio es una ayuda unos a otros bueno mis amigos vamos a ir a una breve pausa pero al regresar le vamos a hablar acerca de la vivo expo que se va a llevar a cabo este 10 de agosto volvemos después de esta pausa vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues el día de hoy estamos hablando con Francely Sotero y ella viene a hablarnos acerca de la Viva Expo. Es un evento de la Cámara de Comercio que se va a llevar el día 10 de agosto y este va a ser en Remington Park. Pero para eso vamos a que Francely nos diga más acerca de este evento. Platícanos, Francely. Claro que sí. Pues mira, este es el evento más grande que hacemos en la Cámara de Comercio y es la exposición de negocios más grandes del estado de Oklahoma, que eso es muy importante que sepan. Varias Cámaras de Comercio hacen también sus expos, pero nosotros, gracias a Dios, contamos con la más grande. Tenemos el apoyo de grandes organizaciones y grandes empresas y pequeños negocios también. Que básicamente el propósito es para ayudar a que todas las comunidades que nos visitan para ese evento puedan saber lo que hace la comunidad hispana y los negocios y los restaurantes. Hacemos un poco de todo ese día. Tenemos la Feria de Empleo también, como lo había mencionado anteriormente. Si usted está buscando trabajo, ese es el lugar que usted debe ir para que pueda llenar aplicaciones, para que pueda conocer las empresas que están entrevistando. Pero este año también tenemos por primera vez una exposición de bodas y quinceañeras. Vamos a tener un área específicamente donde usted va a poder conocer lugares donde usted puede hacer su quinceañera o su boda. Vamos a tener un desfile de modas, de vestidos de novia y de quinceañeras. También vamos a tener una pastelería donde hacen los pasteles y también los va a poder probar. Tenemos fotógrafos, tenemos diferentes elementos necesarios para que su boda y su quinceañera sea un éxito. Todavía tenemos puestos disponibles también para el que quiera participar. Si usted tiene negocio, tenemos puestos disponibles en el área de la expo para que usted todavía pueda llevar su negocio, para que puedan conocer la comunidad hispana y no solamente la comunidad hispana, porque también contamos con gente que nos visita de diferentes comunidades. Los blancos les encanta también el evento de nosotros que hacemos. Tenemos música en vivo, vamos a tener bandas, vamos a tener también de todo un poco comida. Es un evento muy interesante. Tenemos el área de niños que va a ser muy grande este año, donde vamos a tener canchas como para jugar baloncesto, también diferentes premios. Tenemos la mayoría de los expositores van a dar regalos. Y uno de los más, creo que este año es grande porque vamos a regalar también un auto. Uno de nuestros patrocinadores va a ser el que va a regalar el auto, entonces usted puede participar. El evento comienza desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Usted llega, se anota para que pueda participar. Claro que sí, es muy importante que participemos de esto. Es un evento que es absolutamente gratis. Se va a llevar a cabo en Remington Park. Esto va a ser el sábado 10 de agosto. Y bueno, pues ahí van a estar muchos negocios. Muchos por algo se llama la Expo. Es una exposición. Viva Expo. Viva una exposición en el cual, como le dijo anteriormente, hay muchos negocios que van a exponer sus productos a la comunidad. Es absolutamente gratis. Va a ser en Remington Park. Ahí donde corren los caballos. Y bueno, pues toda la comunidad está invitada para que asista a este gran evento. Ya sea que le guste el entretenimiento. Va a haber música, va a haber comida, va a haber muchas cosas. Y por supuesto, la invitación para aquellos negocios que quieran participar. ¿A dónde se pueden comunicar, Fran Celis? Claro que sí. Al número que tienen ahí en la pantalla, 616-5031-405. 616-5031. Puede llamar, puede coordinar para que pueda tener su puesto allá. Y también puede exponer su negocio. Si usted tiene un negocio de comida, si usted tiene un negocio de artesanal, de vestidos, de lo que usted quiera, que la gente conozca más su negocio, es el lugar preciso. Esperamos entre unas 16,000 a 20,000 personas este año. Va a ser muy grande. Mucho regalo, mucha diversión. Claro que sí, va a ser muy grande, mucha diversión. Por supuesto que también se puede comunicar en la página web, que es www.okchispanicchamber.org. Usted se puede ir a esa página y puede ver exactamente toda la información acerca de esta Vivo Expo, así como también los servicios que presta la Cámara de Comercio a todos los negociantes y a aquellos que quieran ser negociantes, ya que bueno, pues en los últimos años la comunidad hispana ha sido creciendo y ha habido muchos negocios, ha sigo creciendo y la verdad es que si usted tiene talento, si usted quiere poner un negocio, bueno, pues arrímense allá a la Cámara de Comercio, pregúntele en qué forma pueden comenzar sus negocios y por supuesto que va a haber alguien que le va a ayudar. Vamos a la segunda pausa y al regresar tenemos mucha más información aquí en este subprograma Nuestro Oklahoma. Mis amigos, después de esa breve pausa, bueno, pues una vez más estamos con ustedes aquí en Nuestro Oklahoma por Telemundo, tanto en la ciudad de Oklahoma como en la ciudad de Tulsa. Como ustedes ya saben, este programa se transmite todos los sábados por la mañana y domingos por la noche. Lo invitamos para que vean Noticiero Telemundo Noticias Oklahoma de lunes a domingo a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche. Así es que ya saben, para mantenerse informado, Noticiero Telemundo Oklahoma está sirviendo a la comunidad hispana y el día de hoy, bueno, pues tenemos a Francel Isotero hablándonos acerca de la Hispanic Expo de la Cámara de Comercio Hispana aquí en la ciudad de Oklahoma, que va a ser el 18, el 10 de agosto, perdón, aquí en Remington Park. Pero vamos a ver ahora, ¿cuántos años tiene que están haciendo ustedes la expo? ¿Y qué beneficios tienen los que van a participar? Mira, llevamos unos 18 años que se han estado haciendo la expo. Inicialmente se comenzaban quizás con unos 10, 15 booths, que era lo que se, puestos, que era lo que se esperaba. Y con los años ha ido creciendo. Este año esperamos tener más de 100 booths también, 100 puestos de negocio para que van a estar participando. Y, bueno, los beneficios para los asistentes es pura diversión. Cada puesto regala diferentes cosas para promocionar su negocio. También hacen sorteos de diferentes cosas muy buenas. Sortean televisiones, sortean los hoteles, una estadía, por ejemplo. Y es súper divertido, más que nada, se puede conectar con la comunidad. También puede conocer de diferentes negocios que quizás todavía usted no sabe que existen en la ciudad de Oklahoma. También hay muchas organizaciones que van a promocionar sus beneficios. Que muchos de ellos son gratuitos para la comunidad. Entonces es bueno que usted vaya allá. Las universidades también están ahí presentes para que usted conozca de los programas que tienen. Para que sus hijos ya vayan preparándose para el futuro. Tyler Media va a estar allá. También los de la televisión. Usted va a tener la oportunidad de conocerlos, tomarse fotos con ellos. Todos los años ahí nos apoyan. Ahí están con nosotros. Y usted tiene la oportunidad de conectarse con mucha gente conocida, ya sea en la política o de negocios o de la televisión. Claro que sí. Ahí vamos a estar presentes. Sus amigos de tanto La Zeta como Telemundo. Estaremos ahí presentes para poderles ofrecer alguna... Bueno, quizás quiera hablar de negocios. Quizás gustaría anunciarse. Quizás no. Esto, ahí estamos una vez más teniendo fotografías de todos los... De Telemundo, de La Zeta. Y bueno, estaremos regalando también ahí, dando unos regalitos. Unas plumas, unas camisetas. Unos bumper stickers. Todo eso, este cada año lo hacemos. Y por supuesto que estamos muy contentos con la Cámara de Comercio. Que la apoyamos y nos apoyan. Tanto unos como otros, así se debe de ser. Trabajar entre hispanos en la comunidad es apoyarse unos a otros. Y no tratar de agarrar la ventaja de uno sobre el otro. Muchas veces tenemos la idea de que, bueno, vengo de países donde si no nos hacemos garras porque yo quiero esto y no te puedo dar eso. Eso aquí en Estados Unidos no trabaja. Por eso es que la Cámara de Comercio está para ayudar a los negocios. Para que puedan crecer, para que puedan subir. Y bueno, qué buena manera de hacerlo. Es bueno, también teniendo una exposición en el cual ese negocio que usted tiene puede exponerlo. Una vez más, hay puestos disponibles para que usted diga yo quiero participar. Quiero estar allí. Una vez más, el teléfono es el área 405-616-5031. No importa dónde se encuentre usted. En cualquier parte del estado de Oklahoma, usted puede participar. Solamente llame 405-616-5031. Ahora, además, van a estar regalando un auto. Vamos a regalar un auto este año. Uno de nuestros patrocinadores que también hace anuncio acá con Tyler Mide. Puedo decir el nombre. Es David Stanley & Chevrolet. Ellos van a estar regalando un auto. Usted vaya temprano. Usted participe en todo lo que usted pueda para que pueda participar en ese sorteo del auto. Y está abierto para todo el mundo. Hasta usted y yo, Armando, podemos participar. Claro que sí. Ah, bueno. Porque yo puedo participar. Así que si yo me lo gano, me felicitan. Bueno, ya saben, todos pueden participar. Una vez más, un automóvil que se puede ganar usted allí. Absolutamente gratis. La entrada es gratis. Totalmente gratis. No le van a cobrar nada. Va a haber entretenimiento. Va a haber música. Va a haber mariachis. Va a haber cantantes. Va a haber danzantes. Va a haber mucha actividad. Estar este próximo 10 de agosto en lo que viene siendo en Remington Park. Y ahí va a decir la feria. Anteriormente lo han hecho en los terrenos de la Feria del Estado. Así como también en Plaza Mayor. Pero este año va a ser en Remington Park. Así es que no lo olviden. Ahí va a ser este evento. Para más información, 405-616-5031. Y vamos a la última pausa. Y regresamos con más información aquí en nuestro Oklahoma. Y regresamos con más información. Bueno, mis amigos. Ya estamos una vez más con ustedes. Por supuesto que le damos las gracias. Esperemos que esté pasándola muy bien en compañía de toda la familia. Y bueno, estamos hablando con Francel Lizotero de la Cámara de Comercio Hispana. Y se acerca la expo. Que año con año la están haciendo ellos. Y ya llevan 18 años haciendo la exposición en diferentes lugares. Ha estado en los terrenos de la Feria del Estado. Ha estado en Plaza Mayor. Y bueno, pues ahora vamos a Remington Park. En el cual, bueno, pues ahí va a haber mucha información. Además de Remington Park para que lo conozcan. Y por supuesto, ahí este es familiar. Para toda la familia es absolutamente gratis. Pero, ¿cómo puede una persona hacerse miembro de la Cámara de Comercio Hispana? Claro, tiene que tener su negocio. Es muy importante. Esa es una de las cualificaciones. Pero igual nuestros eventos son abiertos al público. Muchos de ellos. Entonces, si usted tiene su propio negocio y quiere ser parte de la Cámara de Comercio. Me puede llamar a mí directamente 405-563-9523. Es el número de mi oficina. Yo personalmente le voy a atender y le voy a ayudar para que pueda hacer. Claro que sí. Usted puede llamar directamente a la oficina de ella, que es el 405-563-9523. Pero para información de la expo, llame al 405-616-5031. ¿Cuál sería el costo de un pequeño negocio para hacerse miembro de la Cámara de Comercio? Son 250 dólares por el año de membresía. El primer año se le cobran unos 25 dólares por la transacción. El primer año básicamente para 275. Y toda la renovación es 250 por el año entero. Y todos los eventos que hacemos, usted puede participar. Hacemos un evento que se llama Business After Hours. que es un networking event, es un evento para usted socializar y conectarse con la comunidad de negociantes que son miembros de la Cámara y muchos participantes que también van invitados. Y de esa manera, si usted conoce a alguien que es miembro de la Cámara y le gustaría participar en esos eventos, usted siempre puede ir con la invitación de alguien que ya sea miembro. Porque como le mencioné anteriormente, están abiertos también al público. Bueno, claro que sí. Ellos se encuentran ubicados en el 3321 de la Southwestern Avenue, aquí en la ciudad de Oklahoma. Y si usted quiere visitar las instalaciones, las oficinas, una vez más, 3321 al sur de la Western. Este está en medio de la 29 y la 36 por la Western, al sur de la Western. Ahí están las oficinas en el cual ahí tienen sus clases, ahí tienen muchas actividades. Pero, por supuesto, cuando hacen un negocio después de horas o after hours, lo hacen en su negocio, lo hacen en diferentes negocios. Y como lo dijo anteriormente, es para poder platicar con otros miembros de otros negocios, para poder tener negocios entre sí. Es muy importante que tenga esa información. Vamos a decir que usted tiene un restaurante y ese restaurante usted ofrece comida como banquetes. Entonces, ahí se une con alguien de otro negocio, puede ser un banco, puede ser lo que sea, que tenga un interés en tener un banquete con su restaurante. Ahí es donde hacen las conexiones. Oye, pues aquí tengo mi tarjeta, dame la tuya, vamos a platicar y vamos a hacer negocios. Es muy importante eso para todos aquellos negocios que quieran tener esa oportunidad de conocer a mucha más gente. ¿Verdad, Francesca? Sí, correcto. Mira, y antes que se me olvide, quería mencionar que también hacemos consultorías one-to-one, de persona a persona. El presidente de la Cámara, David Castillo, él se puede reunir con usted. Lo hacemos los miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya usted tendría ahí que llamar, hacer una cita para que pueda reunirse con él y él le pueda ayudar en todo lo que usted necesita para comenzar su negocio también. Esa es otra opción también que tenemos que se me había olvidado y es muy importante que sepan. Claro que sí, es muy importante que te hagan atención, que usted quiera poner un negocio y por supuesto que si usted va y hace una consultoría con ella, ¿se le cobra algún dinero? No, es totalmente gratis, es un servicio que damos y todos los miércoles está David Castillo ahí reuniéndose con todas las personas que hacen cita con él. Llame al teléfono, área 405-616-5031, para que usted haga su cita si usted está interesado en comenzar un negocio, es muy importante que lo haga. Gracias, Franceli, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y ahí nos vemos, octubre 10 en la expo y ustedes ahí los esperamos. Así es que ya saben mis amigos, la expo viene agosto 10. 10, Framington Park. Gracias por su amable compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!